Cuando estábamos en la preparatoria, ella empezaba a formar su grupo, o sea, fue cuando salió su primer material, que era Zayda, y su grupo, que empezaba a elegir temas, empezaba a grabar, y para ella prioridad era su, la música, la música, el canto, el poder sacar el sentimiento que ella tenía. Pero la propuesta de Leal, en un principio, no gustó a la cantante. Le dice nomás que va a ser grupera, y le dice, es que a mí el grupero no me gusta, no me gusta la música pop, la música romántica, el mariachi, pero yo música grupera no quiero, y nos vamos. Dijo, no, pues yo lo que te puedo ofrecer es la música grupera, porque ahorita es la que está de moda, y yo es lo que necesito. Resistente, Zayda viajó a Saltillo en busca de apoyo, mismo que no encontró, y regresó finalmente a Matamoros, aceptando incursionar en el género grupero. Así nació Zayda y los culpables, jóvenes, algunos provenientes de Bronzeville, Texas, con quienes realizó su primera producción independiente, que debido al éxito, les dio la oportunidad de firmar contrato con el sello discográfico, Muzal. A partir de este momento, despuntaron colocando temas como Enamorada en los primeros lugares de la radio norteamericana, y se dieron a conocer en otros países como Costa Rica, en donde incluso, su popularidad rebasó la de otros grandes intérpretes. Ella iba cada año al teletón a Costa Rica, a nosotros nos daba risa de que en una de esas ocasiones iba de Pepe Aguilar, y Pepe Aguilar, bueno, empezaba también a sonar muy fuerte, ¿no?, con su nueva música, el cambio que hizo él, y le decían a él que qué se sentía trabajar con mi hija, ¿no?, cuando él, pues ya era un señor de, por la edad y por la trayectoria, ¿no?, y mi hija, pues, era una chamaca de 16, 17 años. Había, había muchachas a veces que en el escenario, así donde estábamos, cantábamos, por decir, de contrabando, cantábamos Amor Ilegal, y lloraban, estaban así tiradas en el, en el, en el, en el escenario, llorando y cantando, pero con todos, con todas las fuerzas. Ella me ayudó, ella me ayudó a hacer uno de mis sueños realidad, el poder estar enfrente de miles de gente. Pero detrás de estos logros, estaba el profesionalismo y carácter firme de Zayda, quien no aceptaba cantar con playback, ni temas de artistas, o duetos que no se apegaran a su estilo. O alguna vez, Lupe Esparza le mandó unas canciones, y dice, pero mamá, ella le tenía un gran respeto, pues ya, como que no se le puede quitar así, como que la tonadita, entonces, como que no las podía acoplar a su voz. Alguna vez también le propusieron que hiciera un dueto con Paquita en el barrio, y dijo, oye mamá, pero ¿qué, qué es esto?, o sea, no, no acepto, ¿no?, mi respeto es para la señora, pero ¿qué voy a hacer de un lado de Paquita en el barrio? Otra de las negativas de Zayda, pese a tener un rostro y cuerpo bellos, fueron proyectar una imagen sexy, con poca ropa, como le suelen hacer las vocalistas femeninas. Para eso de enseñar, no, 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 nunca pasó por aquí eso. Vender talento que cuerpo hay. Había ofertas de que, ¿por qué sales así tan, tan, tan tapada? O sea, ella era muy piernuda, ¿verdad?, y muy pompuda, y entonces, ¿por qué no enseña?, ¿por qué no sale con minifalda?, o así como que toda destapada. Y le digo, siempre fue muy franca, y decía, yo tengo voz, yo no necesito enseñar. Que enseñen, las que no tengan voz, que enseñen, ¿verdad? Entonces, yo vendo voz, es todo lo que yo vendo. Zayda y los culpables comenzaron a tener un ritmo de trabajo excesivo. En su primer año, realizaban hasta tres presentaciones diarias, en diferentes ciudades estadounidenses, y su vida transcurría entre carreteras y hoteles. Todos nosotros tuvimos bodas, quinceañeras, fiestas de niños, que no pudimos atender por estar trabajando. Todos resentíamos eso, este, porque... hay algo que no se me olvida, que una vez tocamos en San Luis, en San Luis Potosí, en una explanada, al aire libre, y ese a veces estuvo a bajo cero. Y nos tocó una plataforma bien alta, entonces nos daba el aeronazo a todo lo que daba. Zayda podía estar enferma, en la garganta, y ella, que miel, y que limón, y hasta tequilita, o lo que sea, pero ella tenía que arreglar su voz. Pero el extenuante ritmo de trabajo y la mala alimentación produjeron problemas intestinales a Zayda Peña, que la llevaron a hacer un alto en su carrera, misma que volvió a interrumpir para cuidar hasta sus últimos días al hombre más importante de su vida. La realización del sueño de Zayda Peña comenzó a pasar factura. La mala alimentación, debido al exceso de trabajo, le provocaron serios problemas gastrointestinales que le obligaron a parar por primera vez su carrera. A ella se le empezó a paralizar el intestino, por lo mismo porque no comía sus horas, porque comía lo que había, conforme había pueblo, había veces que había de un pueblo a otro, no había nada. Ella estuvo en tratamiento, eran los dolores que la dejaban a... O sea, no los toleraba, porque cualquier cosa que le caía mal, y que luego, bueno, no se cuidaba como debía de ser. Verdad que ella quedó muy lastimada al intestino. No obstante, regresó a los escenarios, pero la falta de apoyo de la disquera no le permitió destacar como otras artistas del género, como Alicia Villarreal y Ana Bárbara. Por esto, la propuesta de la compañía fue realizar con Zayda un disco como solista acompañada de mariachi, lo que hizo a un lado a los culpables. En lo personal, a mí me causó un poco de coraje, pero nunca lo expresé, porque apenas estábamos empezando a hacer un estilo, apenas estábamos formando lo que era el estilo de Zayda, los culpables, ya teníamos una trayectoria. Entonces dije, para mí se me hizo muy mala idea el cambiar repentinamente y parar de estar en los escenarios. Después de un año y no haber obtenido un éxito importante con este disco, Zayda y los culpables volvieron a unirse, pero solo por corto tiempo, pues el amor que Zayda tenía por su abuelo, un padre para ella, le obligó a cuidarle cuando cayó enfermo. Le dio un derrame cerebral y de ahí empieza a tener problemas. Entonces batallaba para comer, ya no caminaba, había que bañarlo, había que alimentarlo, cambiarle como si fuera un bebé. y eso, todo eso le tocó a mi hija. Ella lo cuidó, ella dejó trabajo, dejó todo y lo cuida. Se dedica a cuidar a su abuelo sus últimos días.